Hola qué tal hoy os presento una novedad de este 2017 que son los libros de firmas para primera comunión en tamaño folio tamaño a 4 21 y medio en este caso por 30 centímetros que tienen las tapas este es un modelo para niño está hecho con papeles de daika he superpuesto varios elementos y como la temática es marinero pues lleva aquí un ancla con un cordelito luego lleva unos detalles con perlitas en gel la fecha está aquí puesta y bueno aquí le he puesto estos chars de ancla y de la cruz y un par de detalles en las anillas también lleva una puntillita y la parte trasera pues también la misma puntilla mi sellito un papel muy bonito del 2017 de laika y el nombre tiene glossy para darle relieve que quede más gracioso bueno lo abrimos tenemos aquí una tapa con un bolsillito donde sacamos esta tarjetita para que el niño escriba sus datos y aquí puede pegar una fotito y la idea del bolsillo pues es guardar pues cositas como el recordatorio suyo la invitación a la comunión o incluso el menú del restaurante donde vayan la primera hoja tiene el texto que suelo poner siempre en todos mis libros de firmas de comunión pero esto es personalizable al gusto lo he decorado con un sellito y he cambiado un poco también la tipografía para que coincida con la de la portada que es la misma bien, en los libros llevan una hoja decorada para fotografía este modelo concretamente es un encargo especial y lleva más hojas decoradas para pegar fotografías aquí se pondría una foto esta hoja también hay un espacio para dos fotos en 10x15 vertical por ejemplo o una de 13x18 en grande ya al gusto aquí le he puesto dos marquitos para colocar dos fotos más pequeñas y esto se saca y el niño puede escribir alguna cosita aquí he dejado el espacio bastante abierto para poner la composición de fotos que queramos y la siguiente pues así también voy a poner una foto aquí así en grande y la idea también, aquí no está pegado, la idea es encajar la foto por aquí arriba de 10x15 y luego aquí podemos escribir y esta es la última página que he decorado para fotos que le he puesto incluso un marco para para dar una idea de foto de 13x18 y encajarla así sobre los elementos de tal manera que puede quedar así y me encanta la superposición de elementos y luego ya lleva las hojas con el troquelado y con el sello para las firmas y la parte de atrás pues un recuerdo inolvidable en este caso y un día genial y se van intercalando y atrás pues nada, le he puesto unas decoraciones sencillitas y este es el modelo espero que os guste y nos vemos en un próximo vídeo chao chao